Nací cuando la noche dormía, ajena a mi nacer y a la luna Un vuelo del amor me traía, la luz que amanecía en mi cuna Crecí con la pobreza en la vida, guardando solitaria mis sueños Y toda la ilusión que tenía cayó en mi corazón ese empeño Lando, lando, lando de la vida y yo Lando, 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 lando de la vida y yo Recuerdo en el azul de mis días, palabras perfumadas de llanto Los niños que en la tarde reían Hoy solo son cenizas de un canto Así me convertí en quien quería Amando entre las rosas y el cardo Luchando con la voz mi alegría Un vuelo entre lo triste y lo amargo Lando, lando, lando de la vida y yo Lando, 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 lando de la vida y yo Lando, lando, lando de la vida y yo Lando, lando, lando... Andó, andó de la vida y vio Hoy canto como tanto soñaba A todos como un soplo de viento Iba mi corazón desvelado Buscando lo infinito del tiempo Y canto con la voz siempre mía Tan clara como un beso temprano Sintiendo la mirada del día Trayéndoles mi amor en las manos Lando, lando, lando de la vida y vio Lando, 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 lando Lando de la vida y vio Lando, lando, lando de la vida y vio Lando, 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 lando de la vida y vio Recuerdo en el azul de mis días Palabras perfumadas de llanto Los niños que en la tarde reían Hoy solo son cenizas y un canto Así me convertí en quien quería Amando entre las rosas y el carno Luchando con la voz mi alegría Un velo entre lo triste y lo amargo Lando, ando, ando de la vida y yo Lando, ando, ando, ando de la vida y yo Lando, ando, ando de la vida y yo Lando, ando, 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 ando de la vida y yo Lando, ando, 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 ando de la vida y yo Lando, ando, ando, ando de la vida y yo Lando, ando, ando de la vida y yo Lando, ando, ando, ando de la vida y yo